¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! No sé qué toque. Sonó una tecla por aquí rara. Vale, vamos a ver el volumen. Perfecto. ¡Vamos! Y aquí está este hombre. Que no sé por qué. Si había aquí algo. Había... Vale, por aquí no había nada. Se puede hablar. Es Cuba. ¿Es que no me has oído? Te he oído. Pero no he entendido ni, Papa. Este es el ruido, rapaz. Un pescador debe dominar todos sus sentidos, ¿sí? Estamos en la guarida del pez, la cola de abanico. El mayor olisqueador más allá del núcleo profundo. ¿Estás diciendo que olemos mal? No es que oláis a melocotón de Lozal. No os preocupéis. Inteligentemente he aplicado el fuerte aroma del cangrejo naufritaño en el traje. ¡Ja, ja! Ese viejo pez no lo verá venir. Ah, ¿qué hace? ¿Y qué pez está buscando? Porque no vemos aquí ningún pez. La cola. Nuevo pez descubierto. ¡Ay, madre! Encuentra Escobas T para conseguir nuevos peces y mostrarlos en la cantina. ¡Ah, bueno! Nada, esto es... Bueno, nada. A ver, habla con Escobas otra vez. ¡Ajá! Una de las presas más feroces. La cola del abanico. La cola del abanico ocupa los escarpados y precarios tanques que se pueden encontrar entre las mesetas y alcantilados de hieda. Bueno, a ver, esto es un poco de nivel informativo, culturía, pero nada importante. Pero el La no es rival para Escobas T, y su potente aroma. Ahora que lo pienso, tú también has contribuido con tus propios olores. Te debo una. ¿No hay de qué? Nos vemos luego, rapaz. ¡Ostras! Y esto, si te das un bañito en el agua, no estaría mal. Ya me lo he dado, compi. Oye, es que nos ha vuelto a llamar rapaz, eh. Y esto se dice mucho en Asturias. Llamar rapaz a la gente. ¿Quieres deleitarte los oídos con una historia del viejo Escoba? No, no. Si estás contando batallitas, nos quedamos a escuchar. No. Pues qué, bobo, eres, rapaz. Mis órdenes de historia solo te traerá pesadilla. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Lo siento. Me quiero ir, eso, eso. No, no, a ver, no quiero más historias, compis. Que no... No, paso, paso. Vale, esta es la crítica de antes. Vale, vámonos. Hombre, claro, al hacer... Hostia, hostia. Hala, fuera, 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 fuera. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Paso de ellos, paso de ellos. Venga, fuera, fuera. Ahí estáis. Dale, golpies. No quiero saber nada. Hala, fuera. ¡Hombre! Vamos, compis, dispara. Nunca falla. Nunca falla. Mira cómo cae, mira cómo cae, mira cómo cae, mira cómo cae. Y se filtra por las tres turas porque no hay foto. Ha sido una buena entrada, ¿eh? No me digáis que no. Vale, vamos por aquí. Creo que era por aquí. Vamos. Me encanta esa táctica. Saltar por encima y empujón. Es que a ver, no me complico. Vale. Me parece que no hay más por aquí. Perfecto. ¿Y por aquí qué hay? Ah. Ah, pergaminos. Vale. Es verdad, ¿y a dónde se va? ¿A qué cantina se va para eso? Es que no sé si es una cantina, a dónde que eres. Vale, esto es un... Como si hice rumor. Vale, que son secundarias, ¿vale? Ah, es aquí. Ah, es aquí. Pasadizos del desierto. Yo creo que es aquí, ¿eh? Sí. El archivo, ¿puede ser esto? Ah, archivo de Cere. Sí, yo creo que hay que intercambiarlo aquí, ¿eh? Tenemos que ir aquí. Sí. Bueno, ya lo haremos. Antes de marchar. Yo creo que sí. Vamos. Vale, yo creo que aquí hay viento, ¿no? ¿O cómo va el tema? No veo nada, tío. Vale, yo creo que sí salto. A ver, vamos allá. ¡Hostia! ¡Uf! Vaya leche. Vale. Sí. Menudo impulso nos ha dado. Vale, vamos a ver. Mira, podemos haber grabado aquí, pero bueno. Ahora, ahora, todos los jarrones. Fuera, fuera, fuera. Fuera jarrones. Madre mía, qué pila jarrones. Venga. Control. Fuera. ¿Qué por aquí? Corrientes de aire. Vale, por aquí también hay cosas, pero no sé dónde llega, ¿eh? Vale, sí, parece que hay camino por aquí. Vamos a ver. Y también por aquí. Vale, vamos a grabar aquí. Puente desgastado. Solo hay una habilidad, pero de momento vamos a conservar dos. ¿Y esto? No sé, tío. No sé si hay que ir por abajo o por arriba. Porque es que hay dos caminos. Mirar, 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 mirar. Otro pergamino más. Hay algo ahí arriba, ¿eh? Sí. Anda, mira quién está ahí. ¿Cómo que has hecho lo que has podido? Ya. Vale, a ver. Digo yo que si está ahí aquí, habrá que continuar. Por aquí arriba. Pues voy por abajo. A ver, no sé si es otra entrada o yo que sé, pero ahí abajo había otra... ¿Dónde era? Aquí. Ah, es que aquí había cosas, ¿eh? ¡Ah, amigo! Claro, no me deja. Vale. Vale, es que la corriente... Vale, la corriente me lleva para arriba. Vale, vale, vale. Así que tendremos que acceder por otro sitio, entonces. A lo mejor tenemos que volver ahí arriba. Venga, vamos allá, compi. Vale, no hay suficiente distancia. Vamos a ver. Gatai, Gatai, no hagas nada. Ah, no puedo. A este no le puedo... ¿No podemos? Por lo que no podemos. No, no puedo. No puedo. No puedo. El enemigo se aproxima. Vale. ¿Un patrón engañado? Te atraparé. Necesito más tiempo. Uy. Evasión inútil. Hace el señal. En el nombre del imperio. Vamos, dispara. Vamos. Voy a disparar. ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, sí. A ver, tus poderes son buenísimos. Incluso creo que mejores que los míos. Eh... Pues a explorar. O no. Ah, vale. Ahora ya empiezo a ver aquí cositas. Vale, a ver qué podemos poner por aquí. ¿Qué será? ¿Para exploración, no? ¿O cómo va el tema? Sí, vale. Por lo que veo ser por aquí... ¡Epa! Veo que nos caemos. Vale. ¿Y qué más? ¿Para qué salimos aquí entonces? Vale. Para un pergamino, tíos. Yo pensé que era para el costético. Bueno, pues nada. Vale, hay que... Hay que... Sí. Hay que ir con un proveedor adecuado. Bueno, pues guay. ¿Y aquí arriba? ¿Qué es esto? Anda, mira. No vi esto, tío. ¿Por dónde se va por aquí? A ver. Esto no me he fijado. Ah. No me he fijado, eh. Espera, espera. Otra puerta de estas, claro. Esto es una prueba de esas, sí. Lo de ahí al fondo ya sé lo que es. ¿Pero cómo se quitará esta? Yo creo que es para volver luego, eh. Que no tengamos eso. No sé qué es esta. Ah, vale. Atajo, un atajo. Sí, a ver. ¿O esto está bugueado o cómo va el tema? ¿Qué sitio es este? Ahí ves. Ah, no caigo. Ah, sí, hombre. Vale. Sí, ya está. Vale, vale, que aquí está nuestra Mary. Vale. Vale, ahora sí, estamos en el puente. ¿Puedes hacer eso? Sin un poco de ayuda, no. Entonces, menos mal que diseñaron este camino para que se hagan. ¿Qué es eso? Las ruinas están cantando. Viene de aquella cámara. Entonces, debes encontrar una entrada. Ahora o nunca. Ya, porque si salto me va a llevar para allá, ¿no? Sí. Atajo, vale. Vale, compi. Ruinas cantantes. Guay. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hay también dos sitios, ¿eh? Lo que no sé es si hay que ir por aquí. Es que no, sí. Sí, vale. Creo que comunica a los lados, ¿eh? Sí. Vale, espera. Tengo que volver atrás, compis. Perdonadme. O no. La fuerza es intensa en este lugar. Ya, vale. Parece que es plataformeo, ¿eh? Sí. Vale, déjame un momento que vuelva para atrás. Sí, puedo. Ah, ya no puedo, tío. O sí. Ah, vale, sí puedo, sí puedo. Vale. Vale. A ver, es que aquí hay otra cosa. Hay otro camino y no sé dónde... Exacto, un eco. Vale. Llegar hasta aquí... Solo para morir. No merece la pena morir por ningún tesoro. No, por ningún tesoro, no. Instruzos de la tormenta. Después de entrar a las cámaras, más agarras de la senda, los saqueadores reciben su justa recompensa. Solo. Vale. Vale. Vamos. Vale. Vamos a ver. A no ser... A no ser... Vale, espera. Vale. Es verdad que las ruinas cantan. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? No entiendo ¿Me tendré que llevar la corriente o algo? No sé No, no llego, no llego Algo tengo que hacer por aquí Pero claro, no llego ahí arriba No Ah, vale, ahí está Ya decía yo, vale, no lo había visto Claro, hombre No lo había visto Cuando no nos fijamos en las cosas, pues Vale Ah, exactamente Y de aquí Uff, ya Ah, vale Uff Ah, vale Y de aquí a dónde No, por aquí ya estuve Pues no sé, tío A lo mejor tengo que ponerme ahí arriba ¿Cómo va el tema? Que no lo sé No sé si hay que bajar por algún sitio Eso Vale Vale Ya, pero Hostia Bienvenido Hola El campamento de trabajo imperial de Mada La guarnición está medio vacía Podemos atacar antes de que lleguen los refuerzos Suena prometedor, pero Merrin y Gris aún no han vuelto a la nave En cuanto lo hagan En cuanto lo hagan, saldré a explorar mientras descansan en la mantis Sabes que no podrán descansar si tú corres peligro Nunca te rindes Y eso es lo que nos inspira al resto Pero no olvides que allí donde tú vayas irán contigo Sé que he estado arriesgándome últimamente, pero Desde que hirieron a Gris Lo que le pasó a Gris no fue culpa tuya Pero desde entonces Has sido imprudente Me preocupa que os pase algo malo a vosotros Es bueno que reconozcas tu miedo Pero que eso no determine tu camino Céntrate en el momento Escoge tu dirección y actúa con certeza Y confía en que, pase lo que pase Saldrás adelante Cal Confía en ti mismo Confía en la fuerza Exacto Vale, salta y pulsa la ley para impulsarte Ah, amigo, ya tenemos en poder Claro Es que nos faltaba este para llegar a otros sitios Ay, amiguin Vale, vale, vale O sea que ya lo vamos mejorando Guay Vale, guay A ver, espera O sea, podemos hacer esto Esto y esto, ¿eh? Que es uno o dos Vale Impulsarte para saltar más lejos y atrás de ráfagas de viento Claro Vale, es que hemos ido a caer aquí Vale, guay No hay vuelta atrás Céntrate en el aquí y ahora Vale, espera Una cosa, compis Que me llegó un WhatsApp Y tengo que responder Vale Disculpadme He sido solo un minuto Que tenía que responder urgentemente al WhatsApp Vale, pero ¿qué pasa? Vamos a ver Me he equivocado Me he equivocado de tecla Ah, a ver Eso Me equivoqué de tecla Es que parece tan fácil ahora, ¿eh? Y antes cuando no podíamos llegar Claro, ahora en En el otro planeta Que había muchas cosas En nuestros coleccionales Pues podíamos hacerlo Tenemos que capear este temporal Agárrate, BD Pero Eh, ¿otra vez? A ver, compi Vale, ahora sí Impulso Hasta en los momentos de mayor indecisión Vale Ya lo tenemos ahí Ahí está Pues que he mejorado Vale Las corrientes Las corrientes Vale, ahora ya sé Donde podemos volver Pero claro En el otro planeta No está mal A lo mejor ahora Puede seguirme el ritmo Vamos a ver, ¿no? ¿Qué trama el imperio? Están en la entrada del templo Esperando algo Entonces aún hay tiempo ¿Habrá algo por aquí? ¿Abajo? No te pinta A ver Yo creo que si me caigo Me caigo, ¿no? Sí Vale Vamos a ver Vale Hacer de nuevo parkour Maravilloso Hola, pues vamos allá Joder Va, como mola, tío Merrin distraerá al imperio Vale Vale, pues nada Hasta luego Adiós, Merrin Vale Pues estamos solos de nuevo, compis Para lo que nos ha durado Vale Digo yo que será para aquí Sí, vale, vale Ya voy conociendo esto ¡Hostia! ¡Oh! Ese pequeño impulso Me ha venido Guay Eh, vale Vale, ahora Tenemos que volver otra vez Vale ¿Os acordáis de esto? Este es el sitio Donde no me dejaba Bajar en un principio Sí, sí, sí Perfecto Lo que pasa es que No voy a grabar aquí, ¿no? ¿O sí? No No voy a grabar No voy a grabar Porque si no Pues Vale Hay que subir otra vez, ¿no? Venga Ahora ya podemos Cruzar el puente otra vez Venga Vamos a ver Cruzamos por aquí Y ahora podemos ya Ir al frente, ¿no? ¿Por aquí se puede subir? Sí Se puede subir Pero por aquí no, ¿no? Vale Ahora ya podemos cruzar Vale Estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí ¿Qué pasa? ¿Qué viste, compi? Bibi ¿Qué pasa? Bueno, te irás tú Por aquí Adiós Ven aquí, compi Ven aquí Buah, me encanta este movimiento, tío Mira Ahora, mira cómo caen Mira cómo caen Adiós Me encanta hacer ese movimiento Pasarlos por encima De un salto Y... ¿Eh? ¿A qué cosas? ¿Se puede bajar? Un momento Creo que se puede bajar ¿Hola? Está aquí el... A ver si se baja por aquí Es por algo, ¿eh? No Lo sé, tío A ver Ay Ay, madre No sé qué hice, tíos Es que a ver Aquí había... Voy a volver a subir Voy a volver a subir, compis Perdonadme Uy, no sé si llegaré, ¿eh? Nada, compis Ya lo he comprobado Y hay que ir por aquí Más vale, así que he hecho un corte Pues para no perder el tiempo Así que hay que ir por aquí Vamos allá Vamos a ver aquí Vamos a ver Eh, se acabó, ¿no? Sí, está por ahí callándose Eh... No ve nada Oh Oh, cómo mola, cómo mola esto Vamos, una pasada Le estaría diciendo Vale Eh, no ¿Por dónde? Ah, vale Hay que saltar desde aquí Vale Vale Sí Hay que hacer una pequeña... Rapichuela ahí Sí Vale Ya me lo imagino Ir por aquí Vale ¿Y por aquí habrá algo? Vale Vale, yo creo que no, ¿no? No No Vale, no tiene que haberlo hecho Sí Parece que tengo que hacer esto otra vez Vale Ir por aquí Y ahora esto Vale Directamente así Ah, cómo mola, tío Qué plataformeo más guapo, tío Vale Y ahora por aquí ¿Va a pilotar la perforadora nueva? ¿Eso lo pilota alguien? Bueno ¿Y cómo nos apuntamos? Creo que ya han cerrado las inscripciones Un enemigo Adiós Venga, tú también Adelante Ya está Esquivando Y pista Bien ¿Qué más tenemos? Ay, amigo Eh, ahí arriba Estética No No puedo No puedo ¿O qué? Ay, amigo Ah, claro Ahora sí Espera, espera Ahora sí Ya decía yo Claro, compi Ahora ya podemos hacer un atajo Venga Dale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora ya podemos saber ¿Qué es esto? Mmm Templanza Me gusta Ese interruptor Vale, vamos Vamos Perfecto Muy bien Vale Vale Parece que hay que dejarse caer ¿Sí? Perfecto Vale Hay que ir por aquí detrás Ah, claro Por acá ¿Y eso para qué es? Bueno, será para Sí, para pulsarse hacia allá No sé Porque volver Ah, claro Es que volver por aquí No nos deja, ¿no? Claro, no nos deja Hay que ir por el otro lado Vale, vale De ahí la cuerda Y aquí Nada más Vale, vamos Increíble Pero eso no impedirá Que el imperio Lo reduzca todo a escombros Vale Pues aquí estamos Vale Vamos por allá Vale 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 ¿Aquí arriba puede haber algo? Sí Lo que no sé Si hay que ir por ahí O por aquí Espera No, aquí no hay nada, ¿no? No Hay que ir a por el otro sitio Efectivamente, sí Porque ahí no llego Así que nada Vale Mira lo que estaba haciendo Allí antes Guay No Espera Perfecto Ahora sí Vale Oye Esta entrada no aparecía En los escáneres medioambientales Quizás haya algo bloqueándolos Puede que haya cámaras inútiles Tendremos que seguir aquí Recibido Vale Parecen normalucos Sí Vamos allá ¿Cómo hace eso? No permitiré que me mates No permitiré que me mates Nada Así lo hago Vale Arriba Vamos a ver que hay por aquí Espera, espera, espera 7 pic Más Ven aquí, compi Hombre Te la tenía tomada, ¿eh? ¿Y por aquí? Tenemos Vale, hay que explorar cada esquina Cada cosa, vale Muy guay Perfecto Vale Ya estamos en el templo, compis Bueno, lo que es la parte de fuera Pero lo que es llegar, hemos llegado Pero joder, nos ha costado como 3 o 4 pantallas, ¿eh? Así que lo siento, pero es que Esto es así Los niveles son así y hay que explorarlos Vale Vale, ¿y ahora por dónde hay que ir? No lo entiendo Ah, vale, por aquí Espera Ah Es que sí, hay que fijarse en las grietas, ¿eh? Si no las ves Vale, objetivo completado Llegar al soltero de los paredes Encuentra al hermano Armias El destino y el principio El cruzar el umbral del templo Se invita a los caminantes a meditar sobre su peregrinación Antes de embarcarse en el siguiente viaje Lo buscan Suena tan bien que es difícil de creer Vale, pues sí hemos llegado Claro, es que esto apenas lo ves Si no te acercas lo suficiente Es que podría agarrar espistar Y aquí igual, ¿no? No Ah, sí, por sí No No, no lo dejo Un eco Vamos a ver qué es eso El santuario de los peregrinos Parece la mejor ubicación para el refugio Está a la distancia ideal del archivo Y con tus técnicas de pirateo Este templo Podría volver a dar cobijo A quienes más lo necesitan Santuario revivido Hace décadas el santuario de los peregrinos Acogía a quienes buscaban refugio ahora No, a quienes buscaban refugio Ahora Sir, Junda, Hieno Córdoba Han reutilizado el espacio Para proporcionar un nuevo santuario Para miembros de la senda oculta Vale, vamos Yo creo que no hay más por aquí, ¿no? Sí Vale, aquí hay un nesho para guardar Y podemos guardarlo aquí Aunque sea el capítulo de hoy Menos largo Acostumbrados otras veces Ya sabéis Pero bueno No sé Es que de aquí al próximo punto de guardado Me parece que va a pasar un rato Me parece A ver, vamos a guardarlo Templo del santuario Vale, templo Descansar Sí Nada, gente Sí, lo vamos a dejar aquí Prefiero dejarlo aquí Preparado Pues eso Pues gente Prefiero dejarlo aquí, ¿vale? Una vez ya hemos llegado al templo del santuario Y así ya en el siguiente capi Meternos de lleno Bueno, gente Lo he dicho Pues lo dejamos aquí con cal Con BD1 Ya en el templo Que por fin hemos llegado Pero bueno, gente Eso no quita que Ahora tengamos pues una nueva habilidad Que estemos experimentando Ahora una nueva mecánica de la fuerza Que es Llegar como si dijéramos Un doble salto A sitios que no podíamos acceder antes Bueno, gente Lo he dicho Pues nada más, ¿vale? Lo dejamos aquí con cal Con BD1 Y como siempre Pues nada más Como siempre agradeceros Por una vez más Vuestra eterna paciencia El aguantarme Y por supuesto Gastar un poco de vuestro tiempo En ver el vídeo Y como siempre Fuerte beso y abrazo a todos y a todas Nos vemos en el próximo capi Aquí en Estroborso Y ya deis os lo digo Con cal Nada más compis Uy dero chao